Calvo, págame el alquiler, ojito porque hoy os traigo un vídeo muy pero que muy top Ya sabéis que hasta día de hoy, y este vídeo lo estáis viendo después, a lo mejor no Pero a día de hoy ya tengo Rise a Floppa 2 completado hasta una nueva actualización Pero eso no quiere decir que aquí se termine el juego Hay mucho contenido y sobre todo muchos trucos que poder hacer para lo más importante Avanzar más y más rápido dentro de Rise a Floppa 2 Porque el principal problema, y se le puede llamar problema, es que en este tipo de juegos se crece de una forma muy lenta Entonces cualquier truco, cualquier consejo, siempre ayuda para completar el juego lo más rápido posible Es por eso por lo que hoy os voy a enseñar un truco que va a ser ultra valioso en este juego Espero que os guste mucho y sobre todo, Calvo, págame el alquiler Muy buenas chicos y chicas, soy Cravo y esto es un nuevo vídeo de Roblox Volvemos a Rise a Floppa 2, que muchos de vosotros estáis continuamente diciéndome que suba el juego aunque me lo haya pasado Enseñando nuevas cosas o simplemente jugando y manteniendo a nuestro plopa Me gusta mucho que en este canal os guste este juego porque ya sabéis que a mí me flopa Por cierto, ahí lo tenemos, estaba preparando una tarta porque sé que hoy voy a estar un poco entretenido Lopa, perdóname, te tengo que dar una tarta para intentar aumentar la felicidad lo máximo Pero hoy te voy a abandonar un poco porque tengo que hacer muchas cosas Como por ejemplo, Calvo, págame el alquiler Perdón eh, es que veo al Calvo y me enciendo Un día sentado ahí en el sofá viendo la televisión Vale, os explico Como ya sabéis, esto no es como Rise a Floppa 1 A no ser que metan una actualización y lo cambien Pero a día de hoy queremos entrar a las Backroom, no se abre la puerta sola Sino que necesitaremos unas llaves Que yo aquí por ejemplo tengo una Las llaves es un objeto muy valioso dentro de este juego Porque conseguirla cada vez es más y más difícil Como ya sabéis, y repito, a día de hoy, si este vídeo lo estáis viendo semanas después, días después A lo mejor esto cambia, pero a día de hoy solo se pueden conseguir esas llaves Para entrar a las Backroom pescando Y ahora las probabilidades cada vez son menores según vamos consiguiendo llaves Es decir, cada vez nos va a costar más conseguir una llave del bar Podéis estar aquí pescando a lo mejor 30 minutos Y que no os salga una llave O que os salga una quizá Hay mucho pescado, mucha semilla También te sale algo de dinero Pero como ya habréis visto en el título y en la miniatura Ahí hemos conseguido dinerito Podemos entrar a las Backroom Y no vamos a necesitar nunca más una llave de ese tipo Es que, fijaos, estoy intentando hacer tiempo a ver si consigo alguna Pero es que es muy difícil El truco es relativamente sencillo Cuando le coges el truco Claro, un truco le tienes que coger el truco para poder hacerlo Y aquí no salen llaves O sea, esto está mal hecho Y es que las Backroom son muy necesarias Porque la última actualización que añadieron Ese final que ya os enseñé Uno de los finales más difíciles que hay Tanto en Rise of Floppa 2 como en Rise of Floppa 1 ¿Por qué? Porque necesitamos muchas vidas para nuestro Floppa Mínimo 3 Y esas vidas están en las Backroom Con lo cual necesitamos 3 llaves para conseguir 3 vidas Y eso sin morir en las Backroom Porque si no necesitaremos más llaves Lo que hace que aumente el tiempo de juego muchísimo Y por más que lo intento, ya os digo Es que no sale una llave Es que no sale todo pescado No sé si vosotros utilizáis el pescado Yo como tengo tanto Directamente ya los tiro a la basura 20 minutos después Llevo aquí un rato Para ver si puedo enseñar una Aquí de Backroom una llave Pero se ha hecho hasta invierno Y no tengo ninguna O sea, no he conseguido ninguna llave de los Backroom Este problema de verdad se os va a acabar Voy a tirar todo esto Me voy a quedar con el tesoro Que aunque no dé mucho dinero Con esto también Y todo esto ya lo tiro Las pociones Y es que no sé si quiero las pociones Es que claro Pescando consigues de todo menos llaves de Backroom A mí me cuesta mucho No sé si a vosotros os costará menos ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero de todo es muy importante Nos venimos aquí a las tiendas Y aunque parezca mentira Tenemos que comprar un pollo de estos Que diréis ¿Para qué quieres un pollo, Crao? Pues ahora lo veréis Hay que comprar el pollo Mega importante Luego nos venimos a las espadas Tienen que ser estas espadas de aquí Y con el pollo y la espada Vamos a... Ahí A guardar el resto Para que no nos moleste Espera, voy a poner una fiesta Porque es que está bajando la felicidad Y quiero seguir ganando dinero Aunque esté explicando esto Quiero ganar dinero Para las futuras actualizaciones Como os digo Tenemos la espada Y tenemos el pollo Por cierto Si queréis más trucos como este Si os gusta este contenido Que os enseñe trucos De Raiza Flopado Dejad un buen like Si veo mucho apoyo Seguiré trayendo más trucos Si no pues nada Solo subiré la historia Y si vosotros Tenéis algún truco Dejádmelo abajo En comentarios también Para poder enseñarlo en el canal Obviamente si eres nuevo Y no estás suscrito Ya sabes que te puedes suscribir Porque si no luego te cuesta mucho Encontrar mi canal Porque a lo mejor ya no te acuerdas De mi nombre Una vez que te salgas de este vídeo Vale, dicho esto Lo que tenemos que hacer Es agarrar la espada Nos colocamos aquí en la ventana Y como veis Nos aparecerá la E De lo que es la caja fuerte El baúl Para guardar nuestra espada ¿Qué pasa? Nosotros si guardamos aquí nuestra espada Como veis No pasa absolutamente nada Entonces recuperamos la espada Y aquí ya os digo A lo mejor al principio Os cuesta un poco Pero esto es cogerle el truque Lo que tenemos que hacer Es hacer la animación ¿Veis esa animación? Clicar en la espada Y veis que el personaje Como que se levanta un poco Al hacer la animación Pues bien Lo importante es Hacer la animación Y cuando estemos Haciendo esta animación Darle a la E Es decir Hacemos la animación Le damos a la E No ha salido No pasa nada Tenéis que seguir intentándolo Porque es animación Y E Para mí Cada uno tendrá su truquillo Pero para mí Lo más importante Es tener esta ventana abierta Y hay que fijarse En las piernas De nuestra skin Mientras hacemos la animación Veis que hace una cosa rara En cuanto hace eso Con esta ventana abierta Le damos rápidamente a la E Cuando esté haciendo la animación Solo fijaos en las piernas No os fijéis en otra cosa Veis que las piernas las mueve Pues le damos a la E Cuando está haciendo eso Y fijaos Lo que ha pasado es que Ahora podremos volar Podemos volar por el mapa Todo lo que queramos hacer Mi flopa Todo esto se va a morir Por favor Hazle a alguien Un chocolate caliente O algo El caso Mientras estamos volando Nosotros Ahora tendremos que esperar Nada Un poquito Venirnos Aquí a esta esquina Y veis que va a haber Una pared invisible No pasa nada Nosotros tenemos que seguir avanzando En esta pared invisible Porque mientras avanzamos Nuestra skin sigue subiendo Aunque parezca que no Nosotros seguimos subiendo Bueno Se está viendo Porque está el mapa Cada vez más lejos Entonces va a llegar un punto En el que la pared invisible Va a desaparecer Y nosotros Podremos pasar Para irnos Fuera del mapa Y ahí vendrá el truco Me da miedo esto De dejar aquí al flopa Sin alimentarle Porque nunca lo he hecho Vale Ya nos tiene que dejar Salir en nada Ya estamos muy alejados Del mapa Ahora repito El truco Vale De la espada Por si alguien No se ha enterado Pero he intentado Hacerlo muy despacio Aunque me lleve más tiempo Porque luego No todo el mundo Le sale O se entera Por eso os recomiendo Que tengáis la ventana Del baúl abierta Es muy importante Y sobre todo Subirse a la ventana Es importante Subirse a esa ventana Vale Como veis Ya nos ha dejado Salir de aquí Ya estamos por fuera del mapa Y ya podemos ir Donde queramos Ahora llega el papel Del pollo Diréis Crao ¿Por qué queremos el pollo entonces? Desde adorno Para que nos acompañe Junto al suricata Es broma Como solo subimos Por defecto sube Aunque nosotros tengamos Las manos así La skin sigue subiendo Nosotros si ahora Seleccionamos el pollo Nuestra skin va a bajar ¿Veis que está bajando? Pues el pollo Lo vamos a utilizar Para bajar ¿Por qué? Porque debajo del mapa Fijaos lo que encontramos Si queremos seguir subiendo Seleccionamos el pollo Y nuestra skin Volverá a subir Pero es que Si nosotros El mapa está aquí arriba Nosotros nos estamos dejando caer El mapa sigue arriba Nosotros caemos con el pollo Quitamos el pollo Y subimos un poco Aquí veis que hay un bloque gris ¿Verdad? Vamos a atravesar Estas paredes del bloque gris Ahí lo tenéis Y fijaos Son las bugs Pero tenéis que tener mucho cuidado Porque aquí ya empieza el porcentaje Entonces lo que tenemos que hacer Es mirar abajo Mirar a las puertas ¿Veis que están las puertas estas de aquí? Es que no me puedo entretener mucho Porque muero Pero estas puertas de aquí Nos van a permitir poder entrar Por ejemplo En cualquiera En esta puerta Le damos a la E Enter Y seleccionamos el pollo Y con el pollo en la mano Porque si no volaríamos todo el rato Porque está hecho el bug Tenemos que ir pasándonos las backrooms Esto no sé si me dará tiempo Pero bueno Es porque me he entretenido un poco Además Nos podemos saltar salas Dependiendo de la backroom que elijáis A lo mejor no tenemos que pasar Por cuatro o cinco bar A lo mejor Solo tenemos que pasar por una No sé la suerte que voy a tener ahora Pero dependiendo de la puerta Por la que entréis Estaréis en una backroom O en otra Entramos por aquí Siempre con el pollo seleccionado Es muy importante Porque si no ya os digo Estaríamos volando Y aquí estamos en las backrooms O sea Es lo mismo Es igual Y aquí tiene que estar la puerta Voy a morir No me lo creo Es porque me he entretenido un poco Pero bueno Simplemente es para que veáis el truco Aquí está Y aquí está el agua Ya mira Aquí lo tenemos No sé si me he saltado alguna Pero bueno Mira aquí tendríamos el agua de almendras ya Y ya simplemente sería Dárselo a nuestro flopa Como habéis visto No he gastado nada No he gastado ninguna llave Hemos entrado gratis Gracias al pollo Francisco Se llama pollo Francisco Por eso Muy importante Subirse a esta ventana Abrir la ventana Y aquí en esta ventana Hacer la animación Que os he dicho Si no os sale al principio No os preocupéis Porque es normal Que no os salga al principio Simplemente cuando le cojáis el truco Oye va a ser raro Pero me voy a despedir aquí Ah y otra cosa Antes de darle el agua de almendras Os recomiendo que el agua de almendras Lo guardéis En la caja fuerte Y después Cuando quitéis el bug O reinicieis O salgáis del juego Le lo deis a vuestro flopa Porque si no es imposible dárselo Cuesta mucho Más que nada porque estáis volando Así que dicho esto chicos Si habéis llegado a esta parte del vídeo Dejad un buen like Y seguiré trayendo más trucos al canal Espero que os haya gustado mucho Y ahora sí Bienvenidos a las Backroom Sin necesidad De ninguna llave ¡Gracias! 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 ¡Gracias!